Hola que tal, sean bienvenidos a esta sección de películas que no hay que ver, o si, ponele. El día de hoy vamos a estar hablando de la película El Shurt Asesino o The Stuff, y si alguien ya ha hecho una reseña sobre esta película, no importa, también tengo derecho a dar mi opinión. El Shurt Asesino, gente que ataca a gente, la gente después mata a otra gente, y te deja así, te deja con esta cara, toda desfigurada, todo por tomar Shurt. ¿Se puede hacer una película así? La respuesta lo sorprenderá. Como les decía hace un momento, bienvenidos a la reseña y crítica, y por qué no, análisis de esta película llamada The Stuff, o simplemente La Cosa, o como le dicen algunos, El Shurt Asesino. Vamos a comenzar con esta reseña, resumen y crítica, o como le quieran llamar. Todo comienza con este tipo que ve una sustancia rara y sospechosa en el suelo, y hace lo que todos haríamos. Sí, el tipo la prueba de una y dice, apa, está bueno esto. Y es así, como con esta gente que no me queda muy claro si eran gente que laburaba en una minería o algo así, Bueno, el caso es que terminan cambiando de rubro, y ahora comienzan a vender La Cosa, que es como le terminan poniendo de nombre a este producto. Sí, La Cosa. Lo más probable es que vos no la compres, porque claro, un producto llamado La Cosa, pero que te quede claro, ¿qué es La Cosa a todo esto? Créeme que la gente de la peli es muy boluda y lo termina comprando y por lo tanto consumiendo. El producto comienza a ser promocionado como algo que no tiene conservantes, que es delicioso y bla, 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 un rotundo, etc. El caso es que esto no le gusta al resto de las compañías rivales, por lo tanto deciden contratar a este tipo que se hace llamar Má. Porque él dice que siempre quiere Má. ¿Sabe por qué me llaman Má? No, ¿por qué? Porque cuando la gente me da dinero, yo siempre quiero Má. El caso es que este tipo es un experto espiando a las grandes empresas, para luego sabotearlas. El tipo este termina llegando con la tipa que hace la publicidad para la cosa, así que va y la encara, e inesperadamente la chica le dice que sí, por supuesto todo lo contrario a la vida real, o por lo menos a mi vida. Paralelamente a esto, este niño ve que el yogurt, o la cosa, comienza a moverse dentro de su heladera. Este le dice a su familia, pero su familia no le da un 5 de bola y nadie le hace caso. Luego la familia se hace medio zombie debido a la sustancia, y el chico consigue salir de ahí, para casualmente luego ser salvado por el señor Má. Luego este va a averiguar qué onda con el yogurt y por qué está convirtiendo a la gente en zombies o algo así. Luego se encuentra con este tipo conocido, pero justo cuando iban a averiguar algo, son atacados por los zombies. O las personas zombies por comer el yogurt, no sé, no queda claro para este punto de la película, aclaro eso. Luego, el tipo hace lo que debió haber hecho desde el principio de la película, sí, ir de una para la fábrica con su pareja. Y por alguna razón, también se termina llevando al niño, en vez de, no sé, dejarlo en un lugar a salvo con alguien. Pero bueno, no voy a discutir la lógica de la película, ¿ok? Aquí es donde vamos a descubrir que la cosa no es fabricada, sino que directamente la sacan del suelo. Pero claro, esto vos y yo ya lo sabíamos porque lo hemos visto al principio de la película, cuando el viejo sacaba la cosa del suelo y la probaba. Al ver esto, Má hace lo que cualquiera de nosotros haríamos. Sí, ir con la gente de la milicia para armar un plan para poder llegar a la fábrica y reventar a tiros a todos allí. Luego, vemos la aparición y la actuación estelar del yogurt, la cual realmente es impecable. Si me preguntas a mí, la actuación del yogurt se asemeja a la de Sebastián Estebanés. Un actorazo de aquí de Argentina, por cierto, por si alguien no lo conoce, aquí tienen una foto de él. Obviamente estoy siendo sarcástico, ¿no? Es obvio que nadie, pero absolutamente nadie, está a la altura de Sebastián Estebanés. Pero volviendo, el asunto es que el yogurt ataca y desfigura a todos y cada uno de los amigos de Má. Luego, se dan con que la solución es prenderle fuego para matar a la cosa. Es entonces cuando los milicos deciden tirar un mensaje por la radio para transmitirlo a toda la población. Para decirles que tiren el postre, que le prendan fuego y que hagan todo lo que sea para poder destruirlo. Y como ya vimos, el pueblo ni sordo ni perezoso le hace caso. Pero la cosa no termina ahí, porque Má y el niño van a buscar a los viejos que manejaban el negocio de la cosa. Y los obligan a comer de su propio producto de porquería. Bueno, hasta ahí la película nos ofrece un acto final casi poético, diría yo. Al final, vemos una escena en donde aparecen unos tipos que están dispuestos a contrabandear la cosa. Y nos damos con que la lucha contra la cosa va a seguir. Esto, por supuesto, nos deja con las puertas abiertas para una posible secuela. Una secuela que esperemos que llegue el día que Sebastián Estebanés actúe bien. O sea, nunca. Doctora. El mensaje de la película es simple, pero a la vez impactante. Trata sobre una crítica a la sociedad consumista. Y no digo que consumir esté mal, no. Pero consumir ya de manera desmedida, dado que, bueno, la figura del consumidor se deja llevar por la publicidad ya sin cuestionarse absolutamente nada. Recordemos que el producto se promocionaba como algo bueno, pero que, sin embargo, estaba lleno de cosas completamente dañinas para la salud. Y los ciudadanos que son vistos en esta película como zombies son justamente vistos así, porque van cegados y atraídos hacia las grandes marcas. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado el resumen y la crítica de esta película. Les agradecería muchísimo si pueden darle like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita para que se enteren cuando salga una nueva crítica hacia alguna nueva película. Si pueden hacer algo de eso, créanme que ayuda muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima crítica, análisis o resumen o directamente lo que ustedes pidan. Nos vemos la próxima.